¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para mí que no se igualan, yo los mando a la chingada Yo si llevo de volada, solo dame una vironga Pa' prender toda la bola, no me ponen en los rayos Porque la gente se aloca, su morra me provoca Mi ambiente es otra cosa, sigo bailando esta cumbia Hasta que no haya vironga, saco yo la corta Si un puto se alborota, estoy bien listo pa' los contras No me digan, no me importa, sigo bien pinche derecho Yo me fleto bien honesto, no me dejo de mi barrio Pa' tu barrio, pa' que se escuche bien recién Borracho y marihuana, para bailar esta cumbia Un saludo pa' la gente que de corazón me apoya Muévele, que muévele, que muévele, que muévele Que muévele, que muévele, que muévele, que muévele, que muévele mamita Se me pone loca cuando se me sube arriba Se me descontrola cuando escucha esa rima Yo no hago coca, pero si hago harina Yo no hago coca, pero si hago harina Vamos a zumbar, yeh, vamos por allá, yeh, vamos por allá, yeh Ando en mi troca mamalona, sumando por todo downtown Puto no se enhuile porque gano con un knockout Y dime cómo va, y dime cómo va Vamos a zumbar, yeh, vamos por allá, yeh, vamos por allá Yo, un saludo pa' el pinche mocho que no deja caer bandera El marquillo es moreno que la zumba en su siluera Un saludo pa' el Dimen García que se la sigue rifando Un saludo pa' Yamilex Hernández, Jessica García Y pa' el pinche liricario Y pa' el pinche Liricario Vamos a Tahuachay, yeh, vamos a Zumbar, yeh Y vamos por allá, yeh, vamos por allá, yeh, vamos por allá, yeh Un saludo pa' todo mi valle de Texas Desde Brunsville topando Río Grande Para todo California, Florida, Georgia Todo Tennessee, Berlinvia Un saludo pa' Miguel Pérez, el de La Ladybug Reinoza, Tamaulipas, Monterrey, Nuevo León, Guanajuato Están dando ganas de bailar un pinche c***o